Parece increíble que después de tanto tiempo sigan existiendo tantas dudas respecto de las responsabilidades en Colonia Dignidad. Pero antes quiero preguntarte cómo estás tú, Salo, cómo te encuentras hoy, han pasado tantos años, se te ve bien en el documental, ya algo se adelanta de tu presente. ¿Cómo te sientes? La verdad es que últimamente he estado un poco agotado, el tema del documental ha sido súper desgastante. De cierto modo positivo, la gente ha tenido una reacción súper positiva, muy cercana, muy empática. Algo que otro lado no ocurrió, en el 97 fue totalmente diferente, pero también eso te quita un poco de energía, te desgasta un poco, pero en general bien. ¿Cómo se contactan contigo? Tú ya algo me contabas antes de ir al aire, que tuviste que ir a Alemania en pandemia, por lo demás, para hacer las grabaciones. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo, en el fondo, entre comillas, te venden la idea de poder hacer un documental a esta escala sobre casos de Colonia Dignidad? Mira, es muy extraño cómo se dio todo. Hace más o menos tres años atrás llega Wisman, Wilfried Wisman, que es el director de, digamos, junto con Christian Leighton, a San Fabián, donde yo vivo, donde trabajo también, es mi comuna, San Fabián de Alico, y ellos, claro, me explican, en este caso Wisman, que venían a hacer una especie de documental, hablaban de, por ejemplo, Artebet, que estaba involucrada Lux, la productora, y probablemente a futuro Netflix. Pero yo iba a ser uno de los entrevistados, o sea, yo aportaba con lo que había ocurrido en el 97, cuando sacó Tobias Miller, etc. Y estuvimos trabajando dos días en locaciones en San Fabián, donde yo trabajaba, etc. Pasan aproximadamente seis meses, cinco o seis meses, y me llama nuevamente Wisman y me dice, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Estamos haciendo como un cambio en la dramaturgia, y queremos un narrador, una voz en off. Y la verdad es que, de acuerdo a cómo yo te conocí, siento que tú podrías calzar perfectamente como con este, digamos, prototipo que nosotros estamos buscando, con este perfil. Yo, la verdad, me sorprendí muchísimo, no entendía todavía de qué se trataba, y me dice finalmente, mira, estamos haciendo una especie de estudio, tú tienes que ser evaluado por Netflix en Los Ángeles, en Estados Unidos, y más o menos en dos semanas más, estaríamos en condición de darte una respuesta si efectivamente tú cumples con este perfil de narrador. Nosotros estamos muy interesados, y también queremos saber si tú estás disponible, tú estás dispuesto a trabajar. La verdad, ni siquiera lo pensé, fue un sí rotundo, fue inmediato. Me explicaron que si era aceptado, tenía que viajar a Alemania, las grabaciones fueron realizadas en Alemania, en Leipzig mayoritariamente. Y obviamente esperé con mucha ansia la respuesta de los Big Boss. Sí. Ahora, cuando uno ve el documental, de verdad sorprende la calidad. Bueno, Netflix tiene un estándar para su serie que no cualquier cosa se puede exhibir en esa plataforma. Tiene un gran nivel, hay mucho material de archivo sorprendente. ¿Te sorprendió a ti también ese material, verlo, que estuviera disponible? Los periodistas casi no me creen cuando yo les digo que yo no tuve acceso a todas las imágenes. Yo, si bien es cierto, soy el narrador, pero muchas veces te entregan muchos textos, y tú te vas a un estudio de grabación y tienes que interpretarlos. Los lees, claro. Y claro, son más de 400 horas de grabación que se recuperaron. Hubo como 20 cintas que no pudieron ser recuperadas, no pudieron ser restauradas, producto del paso del tiempo, hongos y varias otras cosas que la habían prácticamente destruido. Pero yo, la verdad que de todo lo que se exhibió, de todo lo que está dentro del documental, que efectivamente es un patrimonio histórico para la humanidad, yo creo que vi el 20%. El 20%. ¿Lo viste cuando ya estabas al aire? No, no, no. Lo vi también cuando estuvimos, por ejemplo, en Leipzig, me mostraron algunas imágenes, también como para hacer una especie como de cronología, una tabla de tiempo, si yo sabía o conocía algunos hechos, pero efectivamente las grabaciones son prácticamente desde los ojos de Schaeffer, desde los ojos de Colonia Inida. Eso lo hace mucho más cercano, más creíble, porque hay distinto, por ejemplo, que aparezca un reportaje, no sé, de repente que lo cubre un canal de prensa, con prensa, digamos, a que aparezca grabado desde los ojos de Schaeffer. Claro. Porque si tú, por ejemplo, haces como una comparación, te das cuenta que él prácticamente utilizaba la misma técnica o táctica que utilizaba Hitler. Todo era punto de grito, todo era con un volumen mucho más amplio de lo normal, como para en el fondo demostrar superioridad ante, digamos, la colonia, entre la gente. Para ti, Salo Luna, hoy, que trabaja en una municipalidad, que ya de alguna manera ha dado vuelta a la página, aunque no sé si se puede dar vuelta del todo, pero tener que volver a recordar detalles, sucesos, en la lectura de estos textos, hoy día se usa mucho el concepto de revictimización. ¿Fue doloroso recordar, volver a pasar esta historia una vez más? Mira, me lo han preguntado en varias ocasiones, sin embargo, yo siempre he creído y siempre entendí a mí, 17, 18 años, que del momento en que yo ayudo todavía a Miller a salir de Colonia Inida, porque yo nunca vivía en Colonia Inida, yo iba a los fines de semana solamente y las vacaciones, el camino iba a ser así, el camino iba a ser difícil, iba a ser de constantes, quizás de repente el tema estaba en el tapete, quizás no, pero la decisión fue siempre de que esto se esclareciera, de que se supiera la verdad. En el 97 fui súper vapuleado, fui súper criticado, no sé, centro de mofa incluso, me acuerdo muy bien, hasta el Happening Conchá hicieron una parodia en aquel entonces por el tema de la fuga. Pero créeme que también llega un momento en que, no sé si la resiliencia, que muchas veces no sé de dónde sale, aunque reconozco que gracias a mi madre es algo que he cultivado muchísimo, tú logras generar como una especie de muralla, donde casi hablas como en tercera persona, donde no permitas que esto te dañe. Yo jamás, por ejemplo, estuve en tratamiento psicológico, nunca desperté, como me decían muchas veces las policías, no solo en Chile, sino también en Alemania cuando estuve viviendo, que iba a despertar con pesadillas, iba a ver la cara de Schaeffer, nunca lo permití. Y sabes que yo siento que esto lo marcó un antes y un después. Cuando Schaeffer intenta abusar de mí, yo juro vengarme, tal como aparece en el documental. Y en el sexto capítulo, bueno, eso se ratifica y fue así. Internamente sentí que el tema de Schaeffer, yo lo había zanjado. Yo no iba a permitir que eso me dañara en mi crecimiento personal, espiritual, porque si no, realmente Schaeffer habría conseguido lo que quería, dañarme, quebrantarme. Ahora, es increíble porque a los 17 años que tenía... Yo cumplí 17 el 18 de julio, perdón, el 13 de julio, el 97, y el 26 de julio saco a Tobías Miller. Tenía 18 años. Pero en el momento en que Paul Schaeffer intenta abusar de ti. Tenía entre 15 y 16. Imagínate, dentro de todo igual era un niño. Sí. Y tener ese coraje, esa madera dura de decir, yo me voy a vengar y no voy a permitir que tú, paréntesis, las palabras que hayas dicho, me arruines mi propia existencia. Mira, en los antecedentes judiciales, en el juicio en sí, en los expedientes, está precisamente detallada con claridad la escena que yo tuve con Schaeffer. Y cuando Schaeffer estuvo toda la noche tratando de abusar de mí, y en la mañana yo me paro atrás de su cama, solo cubierto por una toalla, y él me dice, quítate esa toalla porque mi pieza no existe al pudor, yo me quito la toalla y se la tiro sobre su cama. Y fui el único, el único que le dije que él me daba asco. Y que si yo alguna vez llegaba a tener unas relaciones con un hombre o con quien yo quisiera, iba a ser sobre ese concepto, de yo aceptarlo. Y eso está dentro de los archivos. Ahora, considerando que Paul Schaeffer en ese instante tenía todo el poder sobre colonia de dignidad, sobre la gente, sobre la distancia. Y sobre los alrededores también, las comunas, todo. Ahí para allá quería llegar, ¿no? Sobre los nexos, sobre los vínculos, había cómplices pasivos, un concepto que se ha puesto de... Y tú te plantas así tan decidido. ¿No tuviste represalias o no tuviste miedo a represalias? Sabes que yo creo que también pasa con un asunto, no sé si hay inconsciencia a los 17, 16 años. Tú te crees casi como un Robin Hood, tú te crees como dueño del mundo. Invencible. Y además, tiene que ver con una especie de ignorancia en relación a cuáles eran los nexos reales que tenía colonia de dignidad. Obviamente, ahora ya a mis 40 años, y después de haber visto todo, todo lo que significa colonia de dignidad, no solamente a nivel nacional, sino también las redes que habían generado a nivel internacional, quizás lo habría pensado. Sin embargo, cuando una persona te pide que lo saques, que lo ayudes, yo creo que hay muchas cosas que tú obvias y evitas, o simplemente haces oídos sordos, porque es la vida de un ser humano, es la vida de una persona. Y eso yo creo que tiene que sopesar siempre, o debería. Solo para ir cerrando ese episodio que es doloroso en tu existencia, pero en ese caso, en ese momento, cuando Paul Schaeffer intenta acceder a ti, y tú te plantas y le tiras la toalla, no hubo violencia por parte de él, nunca forzó, porque uno se imagina que una persona con ese nivel de impunidad podría perfectamente, vía la fuerza, forzar a hacer lo que él deseaba. No, no lo hizo. No lo hizo porque en un episodio anterior, por temas de conducta, porque igual era como el niño terrible de la juventud, siempre fui muy contestatario, siempre fui de un carácter súper fuerte, o sea, nunca fui sumiso, nunca logró quebrantarme, esa es la realidad. En una ocasión él me levantó la mano frente a la gran mayoría de los colonos, estaba uno en reunión, y yo le levanté la mano al mismo tiempo. Entonces yo le dije, si usted me pega, yo se lo devuelvo, yo también le pego. Me expulsaron, estuve meses fuera, pero yo era el chico útil que le servía a Colonia Inida como para enfrentar las cámaras, redactar, no sé, discursos, hablar a favor de este régimen, esta secta, entonces volvía al tiempo. Entonces yo creo que por eso no me forzó. ¿Pero por qué volvías tú? Porque para ellos tú le servías. Sí. Pero tú, ¿por qué deseabas volver ahí? Yo cuando Tobías Miller habla, habla conmigo y me dice, ayúdame, ya siento que me dejó como atado, totalmente atado. Pero eso fue posterior. Claro, eso fue posterior. Pero antes de que Tobías te pida ayuda, ¿por qué deseabas volver? Cuando pasa el tema del abuso, yo se lo cuento en primera instancia a mi hermana, a Lorena. Lorena rompe en llanto y me dice, tú no puedes volver allá. Claro. Tú no puedes volver allá. A Boca del Lobo. Exactamente. Y yo le dije, yo voy a volver allá porque no sé cómo, pero yo me voy a vengar de Schaeffer. Yo me voy a vengar. Si bien es cierto hoy en el documental, y no solamente el documental, sino que también los guardaespaldes de Schaeffer, hoy en día ratifican que cuando yo saco a Tobías, Schaeffer dice, es mi fin. Y se ve obligado a escapar a... Es mi fin. Y se ve obligado a escapar a Argentina. Yo siempre tuve esa necesidad de venganza. A lo mejor se era un poco soberbio, pero ese era mi mayor motor. Y finalmente aparece un Tobías Miller, que él se acerca a hablar conmigo, porque habría sido diferente si yo me hubiese acercado a algún colonio y decirle, ¿te quieres ir? ¿Te puedo ayudar? No, es distinto. La historia de Tobías es distinta. Él llegó a los 10 años a la colonia y tenía una visión de mundo distinta. Entonces, tampoco le quebrantaron su voluntad ni le hicieron ese lavado de cerebro que al resto o los que sí nacían ahí. Entonces, eso genera obviamente una especie de deseo de venganza. ¿Cuánto tuviste tú conciencia, Salo, que ese hecho de ayudarle a Tobías Miller a huir de colonia y dignidad significaba, de alguna manera, el primer hito, la destrucción de lo que había logrado construir ese sujeto que vemos ahí en imágenes? Esto fue en el 97 y créeme que yo después de mucho tiempo, casi cuando capturan a Schaeffer en el 2005, realmente logro diluciar, dimensionar y entender lo que se había generado. Porque claro, si Schaeffer no era capturado, no tenía sentido, no tenía mucho sentido la situación. Pero cuando en el 2005 a mí me llaman, me acuerdo de un reportero y me dice, ¿tú sabes que pillaron a Schaeffer en Argentina? Imagina, recién ahí como que yo dije, ¡guau! O sea, el tipo, porque nadie sabía dónde estaba, no lo pillaron en colonia y dignidad. O sea, efectivamente, algo produjo esta fuga que lo dejó prácticamente susceptible a que lo pudiesen capturar. Y después cuando ya comienza toda, en este caso, la interrogación a los testigos o a los cómplices de Schaeffer, y ellos dicen efectivamente que Schaeffer, el día en que yo saco a Tobías, dice, este es mi fin, obviamente ahí recién comienzo como a vislumbrar todo lo que se había generado. ¿Tú sientes que se consumó la venganza? Totalmente. Hay muchos que me dicen, mira, pero igual es injusto, igual que el ataque Schaeffer haya pasado un par de años en la cárcel. Pero para un pederasta, tipificado como uno de los más peligrosos del mundo, haber fallecido en una cárcel, lejos de los niños, lejos de la capacidad de poder dañar, en lo personal, a mí, no puedo hablar del resto de las víctimas, porque cada uno tiene un sentimiento, un sentir distinto. Hay muchos jóvenes que sí denunciaron y fueron violados, por ende, la sensación es distinta. Pero en mi caso, de verdad, yo siento que es un tema, por lo menos para mí, consumado, y a lo mejor suena nuevamente soberbio, la venganza sí, se cumplió.